¿Qué tal mi gente? Buen día, los saludos son Miguel Lloverde y Empis de los rinxolos de Sinaloa desde nuestro pueblo de Sinaloa de Leiva. Quiero enviar un saludo para toda la gente que nos acompaña por ahí en nuestras redes sociales, que nos apoya. Pero más que nada, quiero hacer este video para hacer una aclaración, una muy buena aclaración, sobre los videos que subimos recientemente a nuestras redes sociales. Unos videos colaborando con nuestro amigo Genaro de Mocorito. Estuvimos viendo los comentarios, de hecho muchos comentarios malos, también algunos comentarios buenos, mucha gente que nos apoya y que no meten haters. Pero la mayoría, la mayoría de comentarios malos y de hate, que por qué nosotros andamos trabajando con él, que tocamos mejor solos y que no sé qué, bla, 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 bla. La cosa es que les hago esta aclaración para que la gente sepa que nosotros no estamos trabajando con Genaro de Mocorito, ni viceversa, Genaro no está trabajando con nosotros. Esos videos salieron de una visita que nosotros hicimos a Genaro, por un video que nos hicieron llegar donde Genaro pedía que cuando él muriera que le llevaran los bicholos de Sinaloa de Leiva. Para esto nos hicieron llegar nosotros ese video y tomamos la decisión entre los compañeros de ir a hacerle realidad su sueño a Genaro, de ir hasta su casa y tocarle sus canciones en vida. Tal como él lo estaba pidiendo en un video. Fue ese pequeño detalle que hicimos y de ahí de esa visita salieron varios videos. Son los videos que estuvimos subiendo la semana pasada. A Facebook, videos tan criticados. Y pues la verdad no se vale porque Genaro es una buena persona. Genaro es una buena persona y no podemos nosotros que por su edad, por su aspecto físico o por sus preferencias sexuales estarle poniendo sus comentarios tan malos, la verdad. Y pues no se vale. Los invito a reflexionar y que piensen bien que todos somos personas en este mundo y todos vamos al mismo hoyo, al suelo. Nadie es más que nadie. Para eso, en este video mi gente, este breve video para aclararles que ¿Cómo están las cosas? Pues nosotros no estamos trabajando con Genaro, Genaro no está trabajando con nosotros. Hicimos una colaboración ese día y nosotros seguiremos, perdón, subiendo nuestro contenido musical que es lo que sabemos hacer, tocar. Pues es todo lo que podemos agregar a este video. Les muchas gracias, fuerte abrazo para todos nuestros videos en las redes sociales. Saludos a los bicholos en el web. ¡Ánimo!